La diputada federal, Carmina Regalado, realizó su segundo informe de labores legislativas en su pueblo natal, San Juan de Abajo Nayarit, con un ruedo y gradas de lienzo charro. José L.P. Rivera, repleto de ciudadanos, niños y adultos, con un excelente clima esa tarde. Previo a la presentación de su segundo informe de resultados legislativos, se mostraron en las pantallas una serie de felicitaciones y muestras de apoyo por parte de compañeros de partido bancada y con ciudadanos. Una propuesta que surgió esa tarde fue la de instalar una representación de la Oficina de Relaciones Exteriores para expedir pasaportes en ese municipio y evitar así que se tenga que ir hasta Puerto Vallarta, Tepic o incluso Guadalajara, como sucede en la actualidad. La diputada federal manifestó que trabaja la semana de trabajo legislativo de lunes a jueves y el resto lo dedica al trabajo en su municipio. Escuchemos. Estoy muy emocionada porque todos los días, todas las semanas, yo trabajo en la Ciudad de México. Los días que tenemos sesión específicamente son de martes a jueves y el resto de las semanas yo estoy aquí en mi pueblo de Bahía de Banderas, recorriendo las calles, saludando a mi gente cara a cara. En el caso de la ley, que prohíbe la privatización de las playas y la opacidad de las autoridades para atender las denuncias a tiempo, dijo que en ese punto ya hay avances. Escuchemos. Efectivamente yo me di cuenta de eso que usted acaba de presentarme y me di a la tarea que después de que fue promulgada la reforma, la iniciativa de reforma a la Ley General de Bienes Nacionales, yo fui a Semarnat para ver cómo estaba su reglamento y me di cuenta de que el reglamento no tenía ninguna acción desde 1991. Entonces exhortamos a la Secretaría del Medio Ambiente para que actualizara su reglamento para que fuera en armonía con la nueva ley promulgada y de esa forma pues pudiera aplicarse. Y bueno, también fuimos a Profepa para que nos explicara en qué estatus están las concesiones de todas las playas y bueno, en ese tránsito estamos. Señaló que al realizar las denuncias cuenta con un buzón de quejas que se reciben directamente en la Semarnat y la Secretaría de Turismo y evitar así semanas de espera para que las autoridades le den atención a la ciudadanía, incluso cuando están en plena protesta en el sitio. También quiero decirle que en el Atlas Turístico de México hay un buzón de quejas y ese Atlas Turístico de México es virtual, es digital y bueno, todos los ciudadanos podemos, en ese Atlas podemos poner nuestra queja y esa queja llega a Semarnat y a la Secretaría de Turismo. Y bueno, ahora yo quiero decirles a toda la ciudadanía que también lo pueden hacer a esa misma queja, me la hagan llegar a mí para yo, no soy la ley ejecutora, pero sí puedo dar acompañamiento de ver cómo van esas quejas para que no suceda lo que usted me acaba de decir. Sin duda, la diputada federal, Carmina Regalado, es una mujer de resultados y de ahí el gran cariño que la gente y sus compañeros de bancada le profesan. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.